La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el Padre Steven, nos unimos también al alma de Hilda María Martínez y Guillermo Alfonso Morales Romero. Y por las intenciones de las personas que escribieron y llamaron para el Santo Rosario, las colocamos también en esta Eucaristía. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Nos acogemos, Señor, a tu providencia, que nunca se equivoca, y te pedimos humildemente que aparte de nosotros todo mal y nos conceda aquello que pueda contribuir a nuestro bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hico, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos serán perseguidos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué duras persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quienes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quienes aman a tus leyes, de inmensa paz disfrutan, quienes aman a tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Muchos son mis contrarios y mis perseguidores, pero yo no me aparto, Señor de tus preceptos. Verdad es el compendio de todas tus palabras y son eternas todas tus justas decisiones. Quienes aman a tus leyes, de inmensa paz disfrutan, aunque los poderosos sin razón me persiguen, solo tus palabras hacen temblar mi corazón. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan, para ellos no hay tropiezos. Quienes aman a tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Espero que me salves, pues he puesto en práctica, Señor, tus mandamientos. Observo tus mandatos, obedezco tus órdenes, tú conoces mi vida. Quienes aman a tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Quienes aman a tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Jesús es Jesús, 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 Jesús ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! 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 El Señor esté con ustedes. Del santo evangelio según San Marco. Un día mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, dijo, El Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongan los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Eucaristía la ofrecemos por todas las intenciones que hemos pedido al principio y nos unimos también por los diez años de esta emisora para pedirle al Espíritu Santo mantenernos firmes y seguir llevando la voz de Dios a esos rincones y lugares donde más necesitan de la palabra. Hemos escuchado hoy la primera lectura de la segunda carta de Pablo a Timoteo donde nos hablan que la vida cristiana no es fácil, que tenemos persecuciones, las personas muchas veces no están conformes con lo que algunos hacen y empiezan las persecuciones, digamos, en teoría unas persecuciones cortas, pero hay persecuciones en la vida cristiana fuerte como lo hemos vivido en la historia de la iglesia. Hoy Pablo a Timoteo le dice, Todos los que quieran vivir como buenos cristianos serán perseguidos. Aquí es importante recordar que hay muchas personas que viven como cristianos, buenos puramente, y que un buen cristiano, un buen cristiano es una persona que cumple lo que manda la ley de Dios, que ora, que reza, que va a misa, que cumple con los mandamientos, que cumple con los sacramentos, pero se queda puramente con bueno. Recuerda lo del Evangelio, aquel joven rico que se le presentó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dijo, uno solo es bueno, el Señor. Y le empezó a hablarle que si conocía los mandamientos y los había cumplido, y él lo dijo, eso lo he cumplido desde chico. Vuelvo y repito, nos podemos quedar con ser buenos cristianos, cumplir lo esencial que manda la Santa Madre Iglesia, pero en la vida cristiana, como hoy lo decía una señora que participó del Santo Rosario, que ella desde pequeñita su mamá le había enseñado muchas cosas buenas, cosas de la iglesia buenas, pero que escuchando Radio Natividad, ella se había alimentado mucho. Entonces, no quedarnos con ser buenos, con cumplir algunos preceptos, sino que también en la vida cristiana tenemos que avanzar más. Y hoy nos dice la palabra que todos los que quieran vivir como buenos cristianos y un poquito más serán perseguidos. Las persecuciones dentro de la iglesia siempre han existido. ¿Y por qué persiguen a los cristianos? Porque hablan de Dios, porque predican la palabra de Dios y las persecuciones siempre se han dado, pero Dios llena de valor, el Espíritu Santo le da mucha fuerza a la persona para mantenerse firme. Hagamos el ejercicio de no maquinar, cambiar, disimular, achicar lo que allí se dice. ¿Qué debo pensar si no experimento persecución? A veces podemos que todo es bueno. Hay personas que dicen que nadie se mete con ellos, que todo les sale muy bien, pero dice Jesús en el Evangelio, cuando los critique, no se pongan así, es porque van avanzando en el reino de Dios. Y esa es la pregunta que quiero que reflexionemos en este día. ¿Qué debo pensar si no experimento persecución? Si no experimento nada, porque no estoy avanzando en la vida cristiana. Una frase de Jesús que me golpea mucho, Lucas 6.22 Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Quizás tenga mentira o murmuración y yo no soy obstáculo, pero si lo fuera, recibiría oposición y persecución. Pablo nos dice que los que están viviendo como buenos cristianos, sino los que quieran vivir como buenos cristianos, son las intenciones las que hacen odioso y perseguido. Por eso las persecuciones no es contra las obras de los cristianos, sino contra los cristianos, sino contra su corazón, el amor que hay en su pecho y las ideas que hay en su mente. Pablo se dirige hoy a su discípulo Timoteo, comenzando con un elogio. Elogia su conducta. El evangelio será siempre un signo de contradicción. La recomendación de Pablo hoy a Timoteo y a todos nosotros es de permanecer en lo que has aprendido. Lo que decíamos anteriormente, me han enseñado la doctrina, pero esa doctrina la tengo que perfeccionar, esa doctrina la tengo que mantener y no bajar, sino subir en la vida cristiana. Y los que han confiado en decir, permanecer en el seguimiento de Jesús, es vivir en el evangelio que Él nos enseñó, es el camino que nos conduce a la salvación. Terminaba hoy primera lectura, exhortándonos o animándonos a aprender o a leer o a pedir al Espíritu Santo cómo leer la Sagrada Escritura. Y decía la palabra, leer la Sagrada Escritura es donde nos habla Dios, inspirada por Dios para que uno lee la Sagrada Escritura, para enseñar, para reprender, para corregir y educar en la virtud. Eso es lo que hemos escuchado hoy en esta primera lectura. El evangelio de hoy siempre a Jesús le llegaban los fariseos, los escribas, a hacerles preguntas, pero siempre las respuestas de Jesús eran maravillosas y los callaba a ellos. Las preguntas que ellos les hacían era para ver si cometía algún error. y los adversarios de Jesús lo acusan con pregunta, queriendo hacerle quedar mal o atraparlo con sus propias palabras. Jesús hace la pregunta hoy y se mascarazca a tantos que alardaban a conocer la ley. El Mesías es el Hijo de David y Señor de David propone Jesús. Un tema en que aquellos escriban no estaban muy preparados para discutir y creo que tampoco nosotros. La novedad del enfoque de Jesús está en que el Mesías es el Señor y en ese aspecto no era muy tenido en cuenta por los escribas. Para ellos el Mesías venía de la línea descendencia de David. Estaba en riesgo de perder y perdieron la novedad del reinado del Mesías mismo. La gente disfrutaba escuchándolo como seguidor de Jesús. Mucha gente disfruta escuchando el Evangelio y hoy estas palabras se repiten también del Evangelio en cada uno de nosotros. La gente disfruta escuchando a Jesús. Aquello que nos habla Jesús. Jesús nos habla claro. Y escuchar a Jesús tenemos que ser seguidores de Él. Podemos dirigirnos a Él y preguntarle aquello que no vemos claro pero siempre con buenas intenciones. Y el deseo de que nos regala son la luz que nos ilumina que nos nutre de vida para que nosotros que somos sus hijos los hijos de Dios y Él nos ama hasta el extremo. Y el deseo de disipar nuestras tinieblas y pedirle la fuerza suficiente para hacerle siempre caso. Y cumplir lo que nos dice la palabra dichoso lo que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es lo que nos habla hoy el Santo Evangelio que hablan del Mesías que es el hijo de David y lo aclara muy bien a esta respuesta. El Mesías es el hijo de David y el Señor de David propone Jesús. Pospidámosle a Jesús en esta Eucaristía que Él nos regala siempre su palabra y que podamos nosotros también alimentarnos de ella. Recuerde lo que decía hoy Pablo con la palabra con la Sagrada Escritura. La Escritura nos enseña mucho nos reprende nos corrige nos educa y nos hace crecer en la virtud. Pospidámosle a Dios también en este mes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María por cada uno de nosotros especialmente por nuestra propia santificación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios Él es la roca de nuestro refugio. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios Él es la roca de nuestro refugio para que la iglesia se edifique siempre sobre la roca que es la palabra de Cristo roguemos al Señor para que la paz y la prosperidad de las naciones se fundamenten sobre la base de la justicia y la libertad roguemos al Señor para que los hombres de todas las religiones que se esfuerzan por agradar a Dios con sus buenas obras lleguen a la fe roguemos al Señor para que sepamos escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica roguemos al Señor por las intenciones de esta Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta las intenciones Radio Natividad y de quienes nos escuchan por la paz de Jerusalén Venezuela y el mundo entero también por la conversión de los pecadores por las vocaciones sacerdotales y religiosas la perseverancia a los seminaristas y la santificación del clero roguemos al Señor por las intenciones de las personas que han puesto en el Rosario y también por nuestros hermanos difuntos especialmente el Padre Steven por Hilda María y también por Guillermo Alfonso roguemos al Señor por estos 10 años de Radio Natividad para seguir creciendo espiritualmente y llevando la palabra a esos rincones roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor un molino la vida compartimos la misma comunión un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con amor Dios Dios nos hace Eucaristía en el amor una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso confiando en tu misericordia Señor venimos a tu altar con nuestros dones a fin de que te digne purificarnos por este memorial que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y es necesario te damos gracias Señor y Padre nuestro te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos ha llamado a la vida tú nunca nos dejas solos te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros ya en tiempos antiguos guiaste Israel tu pueblo con mano poderosa y brazos extendidos a través de un inmenso desierto hoy acompaña a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu por medio de tu hijo nos abre el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el santo 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 es el señor dios del universo dios del universo oh sana oh sana oh sana en lo alto del cielo oh sana oh sana oh sana en lo alto del cielo bendito es el que viene en el nombre del señor bendito es el que viene en el nombre del señor en el nombre del señor en el nombre del señor oh sana oh sana oh sana oh sana en lo alto del cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en lo alto del cielo te glorificamos padre santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otros tiempos con los discípulos de Maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues padre todopoderoso que envíe tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracia lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes los mismo modo tomó el cali lleno de vino te dio gracias con las plegarias de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Moronta, con los presbíteros y los diáconos, caminemos alegre en la esperanza y firme en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Recuerda también de nuestros hermanos, del Padre Estibe, que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Almítalos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. con respeto. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, danos, 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 danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer la comunión espiritual para las personas que no pueden recibir sacramentalmente a Jesús, Jesús amado, creo que estás siempre con nosotros para apoyarnos en nuestro camino. Creo que estás también presente en el misterio de la Eucaristía porque nos ofrece tu cuerpo y tu sangre bajo las especies de pan y de vino. Señor Jesús, te amo, quiero vivir unido a ti, deseo recibirte en mi corazón. Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental, por eso hago la comunión espiritual. Ven, Señor, y toma posesión de mi corazón, consérvame siempre unido a ti y líbrame del pecado y de todo mal. Amén. 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 Te vuelvo, te vuelvo a encontrar, tu palabra es mi luz, puedo ver con claridad, que me amas tal como soy, Dios clemente y de bondad. Tu palabra es mi luz, puedo ver con claridad, que me amas tal como soy, Dios clemente y de bondad. Amén. Equivocado vivía, tan solo al pensar, que por mis muchos pecados, no merecía tu bondad. Amén. En tus brazos, oh Padre, hoy yo quiero descansar. Amén. 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 esta Santa Comunión. Te bendecimos, te adoramos y pedimos también tu clemencia por tantas peticiones que la humanidad pide, especialmente por la salud mundial. Aquí estamos Jesús delante de ti para ofrecernos como hostia viva. Los cristianos sabemos que el Mesía es el hijo de David y ese Mesía, el hijo de David, es Jesucristo, el que está en este reino que ha empezado ya como semilla y que nace y crece a través de nuestro bautismo. Pero ahora ya Jesús es el hijo de David y nos permite vivir en esperanza los bienes del reino del Padre, de este reino mesiánico. Así como a la Virgen María en la Anunciación recibió la noticia, recibió este mensaje, el Señor Dios le dará el trono de David su Padre. Cuando los pobres pedían la curación a Jesús, clamaban a grito, hijo de David, ten compasión de mí. Por eso Jesús no es solo el hijo de David, sino también Señor. Jesús se ha convertido en ese foco que atrae el corazón a todos los hombres mediante su atracción suave. Ejerce ese servicio sobre todos los hombres que se dirigen a él con amor y con confianza. Por eso te damos gracias por regalarnos a tu hijo, por salvarnos a todos y queremos ir creciendo en la vida espiritual. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo, Tú nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Tu Hijo. Guíanos por medio de Tu Espíritu, a fin de que no solo con palabra, sino con toda nuestra vida, podamos demostrarte nuestro amor y así merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición vamos a hacer la plegaria al Santo Cristo de la Grita y agradecemos a todas las personas que escuchan Radio Natividad que estamos celebrando el décimo aniversario, pidiéndole al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima que son los guías de esta emisora y que también nos ayude la fuerza con la oración de todos ustedes para que esta emisora siga saliendo a muchos lugares donde no llega esta palabra y todos los que ustedes escuchan están muy agradecidos por escuchar Radio Natividad. Pues les bendecimos, bendecimos esta emisora, la colocamos bajo la protección de nuestra Madre Santísima y el Espíritu Santo que sigue guiándonos a todas las personas que elaboran y a todos los que escuchan también Radio Natividad. Hacemos la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos recibido. Tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos. Sabemos que sigue orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abiertos que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal, con la cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos. El reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminante contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchan. Da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampare en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza, por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, a que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabe que donde estemos, en las circunstancias que podamos vivir, nuestras almas estarán siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine y al andar nos aliente, tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias. El Señor. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.